Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer una introducción a un programa que nos va a permitir aprender a programar y además de una forma muy sencilla y visual. Estamos hablando de una herramienta llamada Scratch. En primer lugar vamos a ver cómo acceder a ella y un poquito lo que es el uso básico y más adelante iremos profundizando en todas las opciones que nos ofrece esta herramienta. Para poder acceder a ella vamos a tener varias opciones. En primer lugar la podríamos instalar en un ordenador, pero una opción muy interesante es que podemos utilizarla de forma online sin necesidad de tener que instalarla en nuestro ordenador. En primer lugar vamos a buscar en Google, Scratch y como podemos ver la primera opción que nos aparece es ya la página de Scratch. Cuando accedemos a la página de Scratch vamos a acceder realmente a una página formada por un conjunto de usuarios de toda una comunidad dentro de la cual si nos unimos nos podemos registrar y compartir todos los programas que nosotros hagamos con otros usuarios, además de poderlos almacenar en nuestro espacio personal de forma gratuita. De esta manera cuando queramos hacer un programa podemos o bien partir desde cero o bien buscar algún programa ya desarrollado por otro usuario y partir de ese programa como base para desarrollar nuestro propio proyecto. Nosotros hoy simplemente queremos ver cómo funciona todo esto, así que vamos a meternos en este espacio donde pone Pruébalo. Al pinchar vemos que nos pide activar Adobe Flash, le damos a permitir y ya tenemos aquí el entorno cargado. Para empezar me gustaría comentar que aquí tenemos una opción para poder utilizar Scratch en muchos idiomas. Aquí tenemos muchas opciones disponibles, ¿vale? Nosotros lo vamos a dejar en castellano, es decir, en el idioma español que es el que nosotros vamos a utilizar en estos vídeos. Como podemos ver aquí tenemos la interfaz de Scratch que está formada básicamente por tres zonas. Esta de aquí es donde nosotros vamos a ver cómo se ejecuta nuestro programa. Luego aquí, en esta parte tenemos los objetos que intervienen en nuestro programa. Por un lado está el escenario, podemos personalizar este fondo y por otro lado están los objetos que van a intervenir en nuestro programa. En esta parte de aquí es con la que más vamos a interaccionar y es muy importante porque es donde nosotros vamos a poner las instrucciones del programa que posteriormente se ejecutarán. Las instrucciones, como podemos ver, son bloques que nosotros podemos desplazar a esta parte. Las instrucciones se encuentran categorizadas. Aquí tenemos en primer lugar las de movimiento, que son aquellas que me van a permitir mover el objeto. En apariencia tenemos opciones para, por ejemplo, decir algo al usuario mediante un mensaje para que cambie de disfraz. Todo esto de los disfraces ya veremos para qué sirve. Luego en la parte de sonido podríamos hacer, por ejemplo, que el objeto emita algún sonido, controlar el volumen de ese sonido. La opción de lápiz nos va a permitir que el objeto vaya dibujando conforme se va moviendo. Eso nos permitirá indicar que la línea sea de un determinado color, grosor, etc. En la sección de datos vamos a ver cómo poder guardar datos y crear variables. Todo esto lo veremos más en detalle en otros vídeos. En la sección de eventos vamos a poder asociar instrucciones a determinados eventos, como por ejemplo, si dos objetos se tocan que pase algo, o si este objeto se va moviendo y toca el borde, pues que pase otra cosa. Luego en la sección de control tenemos otras instrucciones para, por ejemplo, poder hacer que una instrucción se repita un número dado de veces, o si se cumple una condición que haga una cosa y si no la otra. Dentro de sensores tenemos instrucciones para detectar una posible situación, como por ejemplo, si he tocado una determinada tecla, puedo decirle que si he tocado esa tecla que haga tal cosa. O si, por ejemplo, he tocado algo de un determinado color, o por ejemplo, puedo hacer una determinada pregunta y recoger la respuesta que el usuario escriba. ¿Vale? Puedo hacer muchas cosas, como por ejemplo, saber en qué posición está el ratón. Dentro de la opción de operadores vamos a poder hacer que nuestro programa haga, por ejemplo, diferentes tipos de cálculos con operaciones aritméticas, que haga comparaciones o también, por ejemplo, operaciones sobre texto, como por ejemplo, sacar una determinada letra de un texto, saber la longitud que tiene un texto. Todo esto ya lo veremos posteriormente. Y ya por último, tenemos una opción para crear nuevos bloques y que también veremos posteriormente. La manera de utilizar Scratch es muy sencilla. Si os habéis dado cuenta, aquí en la parte donde nosotros visualizamos el programa, aquí tenemos un botoncito para poder verlo a pantalla completa. O bien, si tenemos que trabajar, pues aquí tenemos una vista un poquito más compacta. Por otro lado, tenemos aquí dos botones. En primer lugar, la banderita verde que permite que se ejecute el programa y el botón rojo que sirve para pararlo. Entonces, a la hora de hacer un programa, nosotros vamos a coger el evento al presionar la bandera y vamos a asociarle qué instrucciones queremos que se ejecuten. Por ejemplo, yo quiero que cuando se ejecute mi programa, el personaje se mueva. Diez pasos. Luego nos va a decir hola. Aquí vamos a cambiar la palabra hello y lo vamos a poner en castellano. Y luego voy a hacer que el gatito se vaya hacia atrás. Si yo digo que se mueva diez, se va a mover hacia adelante. Y si le digo menos diez, se va a mover hacia atrás. Con lo cual, si yo le doy a la bandera verde, se mueve un poquito hacia adelante, dice hola y luego se va para atrás. Como podemos ver, el movimiento es muy pequeño porque diez pasos es muy poco. Vamos a ponerle, por ejemplo, sesenta hacia adelante y sesenta hacia atrás. Como podéis ver, ahora el paso ya ha sido más grande y ahora se va hacia atrás. Vamos a verlo a pantalla completa. Vale, aquí ya podemos ver más claramente el movimiento. Una cosa interesante que tenemos que saber es que en el escenario hay un eje de coordenadas. Todo tiene sus coordenadas. Donde el punto cero cero está en el centro de la pantalla. De hecho, fijaos que ahora mismo este personaje se encuentra en el centro de la pantalla. X cero y cero. Está en el centro y además, si nosotros movemos el ratón, podemos ver cómo varían sus coordenadas X y Y. La coordenada máxima de la X es 240 y la mínima es menos 240. Y para la Y la máxima es 180 y la mínima menos 180. Entonces, aquí dentro de movimiento tenemos instrucciones para poder variar sus coordenadas y hacer que el objeto se mueva. Cuando el objeto está mirando hacia la derecha, si le decimos que se mueva, lo que hacemos es variar su posición en el eje de las X. Una cosa que podríamos hacer es que el objeto se moviera deslizándose. Durante, por ejemplo, dos segundos vamos a hacer que el objeto se deslice cambiando la coordenada X desde 0 hasta 60, por ejemplo. Es lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora el movimiento se va a hacer deslizándose, no se va a realizar un movimiento de golpe. Entonces, una vez que diga hola, vamos a hacer que se deslice hasta la posición 0,0 en dos segundos para que vuelva a la posición inicial. Dice hola y ahora se desliza a la posición inicial. Como podemos ver, de lo que se trata es simplemente de ir poniendo aquí las instrucciones que queremos que se ejecuten en nuestro programa. Cuando yo pulse la bandera verde, pero si yo pulso el botón rojo, entonces en ese momento el programa se detiene y ya no sigue ejecutando. Bueno, pues básicamente este es el funcionamiento de Scratch. En sucesivos vídeos iremos viendo cómo utilizar las diferentes instrucciones que tiene Scratch para poder sacarle un mejor provecho y poder hacer programas que incluyan instrucciones de todo tipo. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!